Monté pocos caballos porque los primeros me tumbaron y no quise montar más. ¿Y el micrófono te ha tumbado alguna vez? No, así no, así no. Con ese no se defiende. ¿Y desde cuándo tú no montas caballos? Ay, hace años. Si nos montábamos caballos cuando pequeño nos reunimos entre muchachos y íbamos a buscar los caballos del vecino al potreto, entonces nos gustaba montar caballos. Así, acabamos de coger en el monte. ¿Y no extrañas esa vida? Esa vida de campo, esa vida sin compromisos sociales, laborales, con los sellos discográficos. Ya se pasó, siempre quedan recuerdos bonitos, muy bonitos. Pero bueno, con eso me siento bien. Aunque yo sea guadiro natural, no te invito que... Aunque yo sea guadiro natural, no te invito que... Vengo del ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del pastel. Aunque yo sea guadiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guadiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar. Conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guadiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guadiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta el sol, sale en el monte. No te equivoques. Con vejuco colorado que hay en el monte. No te equivoques. Me gusta como canta la paloma y el sinsonte. No te equivoques. No te equivoques. Et ya! Música ¿Conmigo qué? Guajiro de Montadentro, ¿y qué? ¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, ¿conmigo qué tú ves? ¿Conmigo qué? Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted ¿Conmigo qué? Puedo ir a caballo hasta donde vive tu calambre ¿Conmigo qué? Y si no hay caballo arranco y me voy a pie ¿Conmigo qué? ¿A qué te pongo a bailar a este marín de dos pingües? ¿Conmigo qué? Con tu caramá, cara, guajiro, guajirito, eh ¿Conmigo qué? También te puedo enseñar a hacer un buen café ¿Conmigo qué? ¿A qué sonó, a qué nada de eso hace usted? ¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué?